Se ha recuperado un camión, una camioneta podemos decir, que fue robada en el 2007. Esta camioneta fue robada en el séptimo anillo entre el barrio Intel Norte, entrando a tres cuadras al surtidor López, cuando estaba el vehículo en la casa, el señor Elio, y ese vehículo que el señor Elio, obviamente, le había vendido a su hija, el mayor, para que, bueno, lo más curiosamente, ha desaparecido hace 11 años. Este vehículo ha sido recuperado en el séptimo anillo, digo, en el décimo anillo, virgen de Cotoca. Lo curioso en este caso es que le cambiaron la placa. Este vehículo está circulando ahora con la placa 1809FYS, y la original era 1067YDX. Este caso también, como dije anteriormente, siempre revisando, siempre viendo todos los archivos y todos los datos que tenemos hace hace 11 años que se había perdido esta camioneta, entonces recuperada, y tanto en el trabajo que hacía mayor, y hasta mañana que hablamos, se puso un poco sentinotable de haber recuperado el primer vehículo de tantos años. Otro caso que hemos tenido es un robo de vehículos también en la ciudad, esto fue en la ciudad de Cochabamba, el auto azul. Lo curioso es que este auto lo compraron para carreras. En una competencia llegó a volcarse el auto, y el conductor llegó a tener en el accidente varias lesiones. Entonces fue al hospital, y después que salió de varios meses, lo llevó a un taller. En el taller lo dejó también unos cuatro meses. Cuando volvió ya no había el taller, no había nada, este vehículo desapareció. Es así que fue encontrado este vehículo también en el quinto año de mediación en el mercado de los bosques, donde estaba ofrecido y está siendo vendido a 3.500 dólares. Se pudo interceptar este vehículo, y al dueño que está, se le está tomando declaraciones, él dice que lo compró de un mecánico, cuando se está comprobando y ver qué realmente ha pasado, apareció la dueña, la viuda, porque llegó a fallecer el dueño del vehículo este, y estamos en proceso de investigación. El otro caso es el robo de accesorios, ustedes saben que antes de ahí se ha dado un caso, que es el conductor y otra persona lo pillaron a una persona dentro del vehículo, sacando la radio, sacando los objetos del vehículo, ahora está siendo llevado a las cautelares para ver lo que determina el cuerpo, pero fue pillado en Fragrancia, donde la gente lo agredió y bueno, la policía lo recató, y estamos acá presentando los hechos de trabajo de campo, y estamos haciendo la situación. Tenemos el otro vehículo rojo también, que tenemos al lado, que se ha recuperado, que fue recuperado este vehículo en Avenida Cristo Alentor, calle San Lorenzo, este vehículo también fue en la puerta del domicilio, donde curiosamente, los antisociales sustrajeron este vehículo, y fue robado. Entonces sí, que lo estamos presentando acá en la prensa, para que vean todos estos casos que se han dado, pues, teorías.